Hola chavales, bienvenidos a mi canal, soy Spongebob y os traigo una partida con Charizard, con la nueva build de Charizard Ya sabéis que le han metido un par de buffos durante varios parches, sobre todo a las habilidades en melee Vamos a ver las habilidades Nos tenemos que poner, vale, para esta build nos tenemos que poner puño fuego, muy importante el puño fuego Lo han buffado en este último parche y pega bastante, además con los autoataques se resetea el CD Y envite ignio, vale, vamos a llevar un Charizard un poquito más a melee, eso lo vamos a pegar desde rango cuando tiremos el movimiento unite, vale Envite ignio y puño fuego, esas serían las habilidades En los ítems nos tenemos que poner el periscopio, muy importante para Charizard por el tema de los críticos La cinta focus, porque con la pasiva nos va a ayudar, la pasiva de la cinta focus nos va a ayudar a mantenernos cuando tengamos muy poquita vida Aguantar más tiempo a esa vida, ya sabemos que con la pasiva de Charizard conseguimos mucho crítico cuando estamos por debajo del 50% de la vida Y va a combinar bastante bien con las medallas, este buffo de más 30 en defensa especial y en defensa Y la cinta fuerte, para tener más velocidad de ataque, ataque y la pasiva del 3% de los peces restantes que le quitamos al rival Y en las medallitas nos tenemos que poner la triple 6, vale, son las que prácticamente se están llevando con casi todos los equilibrados No con todos, evidentemente, pueden haber cambios, pero estas medallas están muy bien y sobre todo con Charizard ahora enfocado a melee está mucho mejor, vale Las conseguimos con Nidoqueen, Nidoqueen, Polingrad, Omastar, Slowbro, Starmie, Jinx, vale, con casi todos los personajes de doble tipo Luego tendríamos que completar con un Sandlass, el Sandryu habría que cambiarlo por Kabutops, medalla que yo todavía no consigo tener Se me está resistiendo la medalla de Kabutops, pero habría que cambiar Sandryu por Kabutops y entonces tendríamos el triple 6 Y la última morada la podemos completar con la medalla que queramos, con lo que nos quede Yo he optado por Mewtwo porque como nos da CDR, pero podéis optar por cualquier otra medalla morada Gengar, por ejemplo, para conseguir velocidad de movimiento o lo que más os rente, vale Se vuelve a deciros en el ítem, vale, yo en la partida lo estoy usando con poción para aguantar más junto con la cinta Focus Con la poción aguantas muchísimo con el Unite pegando un montón de daño, vale Pero se puede llevar también con velocidad X o con ataque X, eso ya, como más os guste a vosotros llevarlo Probarlo y me dejáis en los comentarios que os ha parecido o cómo lo estáis llevando vosotros Con qué objeto lo estáis llevando, vale, dejad un fuerte like ahí que lo vea yo Y suscribiros que me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido, os dejo con la partida, chao, chao Con toda la skin del Talonflame Limpia, limpia muy lento el Charmander Vale Deja, voy al baño Pues que lo disfrutes No hay nada como plantar un buen pino Vale, vamos puño fuego ¿Cómo mete el puño fuego, eh? No sé si te acuerdas que te comenté que en mi ciudad se hace una fiesta que dura dos semanas y después me llenaron de parciales y trabajo Sí, sí, me acuerdo que me comentaste que empezabas ya también con las clases y tal Sí que me acuerdo, sí A mí me mola, eh, el... A mí me mola el... El Charizard, eh, con esto Tira la poción, full pussy Este, el escudo que se pone, ¿no? Te cancelo todo, eh, con el Charizard Vale Vale Me gusta más que con... Con llamarada, eh, con... No sé Lo siento, lo siento duro al Charizard así, eh Aparte que nos puede ayudar a notar Y ya está No sé No había visto Ardekin No había visto la arena esta Madre mía, chico Va, esto mete una barbaridad Mete mucho, eh O sea, tengo mucho FC Joder, el pesado, eh Pues sí, la cambiaron hace un mes Ahora está mucho más chulo el juego Muchísimo más Porque el mapa es más grande, además El mapa es mucho más grande Pobre WiiWi Se van a hacer un... No es como raro que WiiWi sea peruano No es como raro que WiiWi sea peruano y sea main talonflame No es como raro ¿Qué me habrá querido decir? Broma, broma Sabes que te quiero Sabes que te quiero Me la has puesto a huevo El ogro este va borracho, eh Ardekin Tienes que probar A ti que te gusta jugar Charizard Tienes que probar Estabil, eh Tienes que probar Porque esto Es que tienen mucho CC Mira, mira Todo el rato ¿Qué hago, tío? Esto es una locura Esto es una locura, chavales Esto no tiene sentido ¡Ah! Voy ¿La vuelta? Y me curo con la poción Y me pongo full vida, tío ¡Qué troleada de personaje! Me voy ¿Qué hacéis, chicos? ¿Qué hacéis? Por favor Y me llevo el este ¿Por qué? Porque... Ah, pues ahí va él Y me voy Y me voy Y me voy Te tengo fe Joder, es que este Este game está haciendo Una estompeada, eh Y yo creo que no eran bots, eh Simplemente que eran malos ¿Por qué no se mueven como los bots? Hostia, ¿habéis visto eso? A mí me castraba jugar contra el Talonflame Hasta que me salió su skin Porque siempre, siempre el Talonflame me reventaba Porque yo jugaba con el... Con el... Con el Greninja Y con el local Bueno, es que Talonflame Talonflame se ríe de ti, macho Cuando se empieza a desaparecer y tal A mí es un personaje que me molesta mucho Pero luego no pierdo Casi nunca partidas contra él Es que es molesto, simplemente Vamos a ver el daño que hemos hecho ¡Buf! La hemos roto, niño No, no es lo mismo 138k has hecho tú, eh 138k Y he hecho 104 ¡Gracias! Gracias por ver el video.